Buenas tardes, llegó el compa que pone puertas y que más? Ventanas y todo Vamos a empezar a medir aquí, vamos a empezar a poner la puerta aquí al principio Y vamos a poner cerca, si es que nos damos un precio Porque si no, de donde nos vamos a armar Que te iba a decir, aquí como nos hacemos, que es un compa, que mides, que onda Vamos a ir de lo alto y depende si quieres derecho o curva, arriba una guía de curva ¿Qué me recomiendas? De pico, si ponemos aquí esto y cerca allá, también se ocupa poner las mandales aquí Si me entiendes, porque va a ser la misma Aquí le ponemos con unos picos así, y ahí está toda la cerca de metal Si, porque mira, todas las casas que ves aquí alrededor, todas son así bajitas Pues nadie supiere que metáis, pero ¿qué crees que pasó ayer aquí? Ya se metieron mal, mira, vino un carro hasta adentro con una señora, una muchacha y un perrito Era una fan, pero se meten hasta adentro En la noche, a las 10 de la noche, llegó una señora con otro señor Hasta allá está la puerta de tocarme hasta adentro Pues así, así como te lo digo Si, pero está cerca toda, pero Si, pero yo cojo aquí mejor puerta Uno doble Esto está más, esto todavía se aguanta ¿Ese es el motorcito? ¿Quieres caerlo? Si, yo estaba más ¿Puedes hacer todo eso? Si ¿Tenemos el motor? ¿Tenemos el motor? ¿Tenemos el motor? ¿Tenemos el motor? ¿Eh? ¿Tenemos el motor todo? Allá y acá para la dejas emparejada cuando quieras Ya nomás cuando llegas, le pones el botón y se abre esa puerta ¿Y precios o con uno o qué? ¿Tienes que medir primero y ya lo checas? Si, si Ok Pues mide, mide ¿Para qué? ¿Para qué se va a hacer y ver que se va a ocupar? Tranquilo, compa ¿Tenemos los 6 pies? 6 pies ¿Va a ser más o menos como 6 pies de algo? ¿Tú sabes cómo está el show ahí, no? Si, si 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 ¿Para qué miras eso? ¿Tenemos todos allá? ¿Tenemos ahí bien ahí? Ahorita voy a hacer la pieza por ahí, por ese lado Y voy a quitar todas esas, voy a quitar todas esas cercas Para que entren por ahí los carros Todo derechito hasta atrás Eh, pues Quiero jugar primero contigo ¿Cuándo es la...? El 29 de octubre Ah, sí, chance Sí Yo creo que sí A ver si Ok 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 Sí, porque aquí es... No macho, aquí No, aquí se brincan de volada No, 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 haz de cuenta como que no hay nada Y el gobierno y todo te permite que pongas así esto porque... Porque aquí estamos en Estados Unidos, no se puede brincar nadie porque es propiedad privada Ajá El perro de ahí para ti A ver si se obtiene medida Sí, algo, ¿sí me entiendes? Sí No, es que yo no... yo no tengo nada que esconder a la gente ni nada, pero... En este momento Y la camisa ¿Y si vas a saber cómo, cómo hacer todo la medida y todo? Sí ¿No te haces bola? No... Ah, sí Gracias Derestar soit en estrés Sí No, sí No, sí No, sí No, sí No sé No me gusta Chicos Sigue así para acercarse. Yo pienso le está mejor acercándote. Algo me gusta de acá. Ahorita, las que me mandó para escoger son las que me mandó las que tienen picos. No sé cómo explicar, pero sí pensamos ponerlas a ver qué precio nos da, vamos a ver, porque también si es muchísimo agro, pues... Si acercamos todo esto, eso va a estar bajito también igual. ¿También le cerramos allá? Para que se vean todas las cosas igual. ¿Porque va a ser igual? Hay que ver el precio. Hay que ver el precio. ¿Y ustedes las a ver camaro ahí? ¿Ustedes las hace? Sí, ahí en el taller. ¿Sí? Sí. Ok. Son 60 pies. ¿Por todo? Por todo. ¿A poco? ¿Vas sacando cuántas están ahí? Son 160. Ok. Son 160 pies. Y ya nomás para ir chequeando. Ya ahorita tomamos precios ahí. No. Y... El precio ya va a estar incluido en la puerta ya. Ajá. Ok. Ahí nos miramos en otro video. Pues nosotros tenemos que ponernos tiras, pues, hacer algo. Todos los días hay que hacer algo. Y, pues, tenemos que acomodar porque la fiesta, pues, ya va a ser el domingo 29 de octubre. Así para que se vengan. Un abrazo a todos. Chao.